Es el 1 del 12 del 81. ¿Cuál es la relación de parentesco que tiene con el jefe de este hogar? Es mi esposo. ¿Usted se considera perteneciente a alguno de los siguientes pueblos? Xinka, Garifona, extranjero o maya? Maya. ¿Sabe leer y escribir? Sí. ¿Asiste o asistió a algún plantel educativo? Sí. ¿Asiste o asistir? Es que asistir. ¿Cuál es el nivel más alto que asistir? Es masisterio. Y aprobó los niveles, ¿verdad? Ajá. ¿Cuál es el nombre de su título de disco? Maestra de educación primaria. Maestra de educación primaria. Preprimaria. Refundador. Muy bien. 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 Gracias.